Quiero que me recuerdes esta canción que nos hacía callar Esa que nos decían de que algún día la despedida tenía que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quedo yo feliz Hoy para siempre, para que te acuerdes de ti Adiós, adiós, ya no podemos seguir el tiempo No dudas siendo yo feliz, me voy Pero me llevo a buscar tus sueños y no pienses más en ti Quiero que me recuerdes De la canción que nos hacía callar Esa que nos decían de que algún día la despedida tenía que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo feliz Busca tus sueños y no pienses más en ti Adiós, ya no podemos seguir el tiempo Hoy tú te fuiste y se oyó Nuestra canción, para que nunca te olvidáramos los dos Adiós, adiós, ya no podemos seguir el tiempo No dudas siendo yo feliz, me voy Pero me llevo la canción, el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en ti No pienses más en ti ¡Échate baja!